Es un día de tirar flojera, y vaya que Pipa está tirando flojera. ¿Pipa? Oye Pipa, acompáñame a un mandado. Eh, no, ¿qué flojera? Pipa, tu mamá salió con George, ¿no te puedes quedar sola? ¿Qué tal que venga un extraño y toque la puerta? Pues si eso pasara, le gritaría el extraño, ¡no hay nadie! Eh, Pipa, con ese comentario me confirmaste que eres muy estúpida para quedarte sola. Eh, ándale, vámonos. Eh, Pipa, allá vámonos. Eh, qué flojera. Y bien, Pipa, ¿qué te parece? Eh, pues, es una pizzería abandonada. No, no, Pipa, la acabo de comprar. ¿Qué? Sí, ¿qué te parece? El vendedor me la dejó a muy buen precio. Ok, ¿pero qué vas a hacer con las botargas feas que están allá? Ah, no, esos no son botargas. Son animatrónicos, están descompuestos. Pero los mandaré a arreglar y este lugar me dará mucho dinero. Ah, chido. Pipa, espérame aquí. Debo checar algo en la oficina. Ok. ¡Ay! Estos animatrónicos están muy feos. ¡Ay! ¡Qué feos están! ¿Eh? ¿Esa cosa se movió? ¿Eh? ¿Eh? Creo que me lo imaginé. ¡Ay, no! No me lo imaginé. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasa, Pipa? ¿Qué pasa? El animatrónico se movió y empezó a cantar. ¿Qué? Pero, Pipa, eso no es posible. Yo sé lo que vi. Le hizo así. ¡Hello, my baby! ¡Hello, money! Yo sé lo que vi. Así le hizo. Pipa, por favor, tranquilízate. Si se movió y empezó a cantar es porque eso es lo que hacen. Tal vez por lo mismo que están descompuestos, de pronto se mueven solos. Ah, bueno, está bien. Ahora, por favor, espérame aquí. No me tardo. Eh, ¿no te puedo acompañar en vez de quedarme aquí esperando sola como mensa? No, Pipa. Según el guión de Hepchu, tú debes quedarte aquí convenientemente sola para que suceda la comedia. A mí me parece muy forzado, pero bueno, es lo que dice el guión. Ah, bueno, está bien. Ya vengo, Pipa. Ok, debo ser paciente y recordar que estos animatrónicos están descompuestos. No es que estén poseídos o embrujados. No, 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 no. Eso no es. Everybody do the Michigan rag. Everybody likes the Michigan rag. Every name and chain and roof. From Weehawken to Duluth. Slide, ride, ride the Michigan stomp. Rump, pump the Michigan chomp. Rump, pump the Michigan rag. That loving rag. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Mírela! ¡Qué cosa, Pipa, el animatrónico está quieto! ¿Lo ves? ¡Ay, no es justo! Ahorita se estaba moviendo y cantando. ¡Moviendo y cantando, me oyes! ¡Moviendo y cantando! ¡Ay, Pipa, mira, me voy a acercar, ¿ok? ¿Lo ves? No pasa nada. No se mueven. ¿Ves? Te lo dije, Pipa, no pasa nada. ¡Ah, papá, voltea! ¡Ah, no puede ser! Ok, debe ser porque están descompuestos. ¿Y bien? ¿Qué les pareció nuestro show? ¿Eso también es porque están descompuestos? Claro, eso tiene que ser. ¿Y bien, papá cerdito, Pipa, qué les pareció? ¡Oh, oh! Freddy acaba de decir sus nombres. ¿Acaba de decir nuestros nombres? Bien, está decidido. Le devolveré la pizzería al vendedor. ¡Vámonos de aquí, Pipa! ¡Ay, no! Ellos también se asustaron. Creo que debemos mejorar nuestras habilidades sociales. ¡Ay, sí, Freddy, es verdad! Y es que también, ¿sabes qué? ¿No ayuda mucho nuestra imagen que nos apaguemos así de la nada? ¡Ay, o sea, justo así! O sea, no, 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 nos hace ver muy perturbadores. ¿Saben? También deberíamos cuidar nuestra forma de saludar. O al menos yo, muchas veces, cuando quiero saludar a alguien, voy corriendo hacia la persona y luego hago este ruido. ¡Uy, tienes razón, Foxy! Si te me acercaras así de pronto e hicieras ese ruido, me asustaría. Sí, tal vez no debo ser tan efusivo. Es cierto que debemos mejorar nuestras habilidades sociales. ¡Exacto! Y ¿saben qué otra cosa deberíamos hacer? Covers de canciones más recientes. ¿Ya saben? ¿Dualipa? ¡Excelente, chica! ¡Pero qué buena idea! Oigan, chicos, no se vayan a ofender, pero deberían concentrarse en ser menos feos. Seamos sinceros, mírense, son feos. Deberían aprender a mí, soy bellísimo. Al chile a ti nadie te preguntó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!